¿Qué hace que un espacio se convierta en bien de interés cultural? Aquellos lugares, esculturas, personas, momentos y sucesos que nos recuerdan lo que un día fuimos, para continuar el camino de lo que somos. Nuestro aeropuerto o la llarrera refleja su esencia patrimonial en la arquitectura, monumentos, jardines y hechos que han marcado la trayectoria de una ciudad y de un país. Te guiaremos por caminos inesperados, donde la magia y la realidad se unen para que descubras que desde la tierra hasta el cielo estamos rodeados de belleza, arte, cultura y memoria. Nuestra arquitectura evoca movimientos generados por la luz. Este museo vivo en la ciudad es un lugar para recorrer con mirada curiosa y para entender el paso del tiempo. Durante muchos años venimos plasmando en este lugar la historia de un hombre soñador y visionario. Habitamos este patrimonio, reconocemos sus valores y queremos que los conozcan. Recorran sus jardines, se deleiten con sus murales y caminen por sus terrazas para que así los sigamos llenando de vida. Las memorias, los anhelos, los espacios y cada persona cuentan nuestra historia. Cada imagen nos lleva un momento que marca un antes y un después de un aeropuerto que conserva la misión de transportar y conectarnos con el futuro cercano. Estas paredes llenas de recuerdos son nuestro mapa cultural que seguiremos construyendo y enriqueciendo con cada pasajero y visitante que se atreva a percibir al aeropuerto o la llarrera de una manera especial. Con los ojos del arte, la cultura, el diseño, la historia y la posibilidad de volar muy alto. La vergüenza, Dios bendito, y el dolor de la noche. Abuelada de sombrero, cuantas veces embosada, unas lágrimas tomadas. Abuelo el aire, Gracias.